Rosario Robles, ex titular de Sedato y Cedesol, presentó formalmente a la Fiscalía General de la República su solicitud de criterio de oportunidad-beneficio que, en caso de obtener, hipotéticamente podría devolverle la libertad. Por eso, representantes legales de la exfuncionaria acudieron a la dependencia federal para entregar un escrito en el que manifiesta que ella está dispuesta a colaborar con las investigaciones por desvíos de la llamada estafa maestra. Antes, en Twitter, Rosario sostuvo que las pruebas hablarán en contra de aquellos que se niegan haber participado en la estafa maestra en referencia a Luis Videgaray, el que fuera el todopoderoso, el mago de los sueños, el fuché, insisto, estaba loco este tipo. Bueno, no ha muerto, ¿no? Está loco Luis Videgaray. Es un hombre trastocado de sus facultades mentales perversas, diría yo, facultades mentales.